El presidente Evo Morales, junto a otras autoridades departamentales y nacionales, como los Ministerios de Gobierno de Planificación y Medio Ambiente y Agua, acompañados del gobernador Rubén Costas y el presidente de Endecruz, promulgó el decreto de la construcción del río Grande, Pira, Chaní, Surutú, Yapacaní e Ichilo, con el objetivo de evitar revalses e inundaciones. No solamente se trata de recuperar tierras ni proteger tierras o con defensivos, sino se trata de cómo seguir garantizando mayor producción con esta clase de proyectos y cómo fortalecer esa forma de producción para bien, no solamente del departamento, sino también para bien de nuestra querida Bolivia. Que se apruebe esta quinta fase, que consolidará un proyecto realmente importante para Santa Cruz, para el norte luceño, pero sobre todo para Bolivia, porque como decía anteriormente, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, está producida esencialmente en ese norte. Gracias.